Magnífico partido de los algecireños que hasta el final del tercer cuarto dominaban el partido y que más por sus errores que por el buen juego melillense, vieron reducida la ventaja que incluso llegó a estar de 10 por encima, mientras que los de Enrique Soler no tuvieron una ventaja superior a los 5 puntos en todo el encuentro. El partido se definió con pequeños detalles e incluso en la última jugada se tuvo la oportunidad de empatar o bien incluso ganar el encuentro, ya que se dispuso de los últimos 20 segundos de posesión pero la bola no entró y el equipo norteafricano se hizo con el triunfo y con el liderato del grupo D de la clasificación de la Liga EVA. De los algecireños el mejor valorado ha sido Edmond Koyunova con 29 de valoración y 14 puntos aunque el máximo notador fue Miki Ortega con 30 puntos y tras ellos un acertado Rubén Perea con 12 puntos. El balance de triples de Enerdrin fue de 10 de 28 intentos mientras que los merillenses encestaron 6 de 28. Del equipo local el mejor valorado fue Jeremy Davis con 27 y el máximo anotador fue Erika Kalinichenko con 20 puntos.